Colombia es el segundo país latinoamericano con mayor índice en acoso escolar. Es por ello que el Senado de la República ha tomado la decisión de crear la Comisión Occidental para la Ley 1620 del año 2013, la cual tiene como fin prevenir, reducir y atender de manera inmediata los casos que se presenten de violencia o acoso dentro de las instalaciones educativas. La situación cada día es más preocupante. En las escuelas se está convirtiendo en un problema de salud mental que ha llegado a terminar en suicidios de menores que no han tenido la ayuda oportuna por parte de ninguna entidad o persona correspondiente. Es importante conocer que el bullying de los niños y jóvenes no solo viven de forma presencial, También se ha demostrado que sufren de acoso cibernético a través de las redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, canales digitales, entre otros. Esto lo que causa es que los menores decaigan mentalmente, afectando sus estudios, las relaciones familiares, sociales y que en muchos casos los llevan a pensar y hasta recurrir al suicidio. Gracias. Gracias.